¡Suscríbete al canal! Pues no, voy a traer Raze Vamos a tener una partidita, hombre Ya que está el tema de más más al calentito Vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a jugar aquí una nueva partida Sí, voy a darle una nueva partida Vamos a darle una nueva partida Perderás tus progresos Da igual, yo pierdo todo, da igual, gente No pasa nada Cargamos, vamos a jugar en fácil, ¿eh? Vamos a jugar en facilito Venga, vamos a jugar en fácil y vamos a divertirnos Vamos a probar este jueguecito Hoy me lo pasé En su época, pero bueno, vamos a escuchar De Bethesda Grandísima compañía Vamos, gente Danos un like, compartid el vídeo ahora que estáis a tiempo Venga Favoritos Bueno, pues aquí estamos En la nave Y un meteorito Los nanotritos No van a congelar Esto supuestamente es la luna Están cayendo meteoritos en la luna Y aquí viene el gordo El gordito ¿Dónde va a ir el gordo? Pues el gordo va a ir a la tierra En la tierra Objetivos confirmados Diagnósticos completados Personal del arca entrando en éstasis En éstasis Bien, el impacto del meteorito Ay, claro que sí Bueno, pues esto va a ser un gameplay Aquí de media horita Vamos a jugar un rato Vamos a pasarlo bien Aunque no tenemos muchas armas Ni mucha acción Bueno, acción habrá algo Imagino Bueno, proyecto EDEN ARCA 437 Computo anual El peligro Uno Uno Y nos vuelven a la vida ¿No? Bueno, este vídeo Sé que va a tener muchas críticas Porque la gente Se pensará que es la película Y tal Pues no Es el videojuego, gente O sea que ¿Qué dice esto? A ver Mirad arriba Mirad abajo ¿Quieres guardar esta calibración vertical? Acepto ¿Sí? ¿Qué pasa, tío? Ah Está guardando Arriba Abajo Vale Bueno, pues aquí están Todos los pobrecitos Que han fallecido Nosotros hemos sido uno de los El único Creo que nos hemos salvado Pues la sensibilidad La tengo a tope del mando Bueno, este vídeo Va a tener muchísimas críticas Muchísimos dislikes Porque la gente se pensará Que es Algo de la película El Maz Maz Pero no Es el videojuego El videojuego Vamos Earth Race Grandísimo juego Os lo recomiendo a todos Aunque tenga sus Sus Cadencias Gráficas Vamos a pulsar el botoncito Hombre Así podemos salir ya de aquí Hombre Sácame de aquí ya Del arca Uf La sensibilidad Te mando, tío Ah, con este Saltamos Con este nos agachamos Vale Puedo salir ya Hombre Vais a dejar salir Pesaos Venga Salimos al exterior Al yermo ¿No? Al yermo Bueno Pues aquí estamos Fuera En el gran yelmo De Rage Bueno, como veis Las cadencias gráficas Que os decía ¿No? Yo cuando muevo la cámara Tiene que cargar las texturas Mirad No se aprecia mucho Pero Tiene que cargar las texturas Increíble Pero cierto Es un juego antiguo también O sea que No me hay que ni pintar Para el canal A ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Madre mía ¿Cuánto tiempo? Se jugar a este juego Dios mío Hostia Su puta madre Jesús Toma Toma Tiraco Que te has llevado Y tú también Aquí tenemos los mutantes Ahí tenemos un vehículo Ya nos recuerda mucho a Madmas Muy bien, tío Vamos, vamos Levántate Amigo Que nos vamos Cuidado que nos atacan aquí Los mutantes Bueno ¿Tú quién eres, tío? Bandidos ¿Sabes? Bandidos Bueno, bueno Vamos Pues sí Territorio de los fantasmas El coche Qué guapo Con el volante ahí El futuro El futuro Vaya futuro Vaya futuro Que nos espera Gente aquí Vaya futuro ¿Qué? Tienen nada que decir, ¿no? No, pues no dice nada Tenemos un vehículo aéreo Ahí van Ahí van Ahí van Didos Sinvergüenza Mirad las escrituras Que hay ahí En la piedra Sí, claro que me delata Pero para eso estás tú, ¿no? Para pisar a fondo Echar patas de aquí Pues no se han dado ni cuenta Aquellos los tienen ahí arrodillados Uf Se lo van a cargar Ah, qué guapo El calamar de este Que hay aquí Vamos a tu casa Sí, sí Que me busquen Que me busquen Que me encontrarán No te preocupes Territorio de Agar Que hemos llegado, ¿verdad? Mira por ahí Un coche había Como veis Se parece muchísimo A la película de Madmas Por eso lo traigo Al canal con ese nombre Madmas Rage Mira, mira, mira Aquí hay armas Aquí hay armas ya Eso es bueno ¿Verdad? ¿Qué pasa? Bien, ese quad es nuestro, ¿eh? Dame ese quad Vale, pues hemos llegado El muñequito Pero no hablemos mucho, ¿eh? Que yo quiero aquí dar caña Hombre No queremos hablar mucho Mira qué guapo Acaba de coger ¿Está para mí? No, no es para mí Un francotirador, ¿eh? Bueno, gente Pues ya veis Que tienen mucho parecido Y si lo jugáis O lo habéis jugado Ya lo sabréis Vale, aquí no hay nada Eje Todo eso es para mí, ¿verdad? Yo te lo agradezco, gente Sí, sí Sí, Dan Yo lo sé Bonito Franco Vamos a hablar con él Dime Fácil Muy bien ¿Qué me vas a dar? Puedes usar uno de los todoterrenos del garaje Eh, la ballesta Muy bien Venga, aceptamos Hombre, espero que no Venimos del pasado, amigo Eh, pulsa select para ver tus menú de jugador No, no vamos a pulsar select Ahí tenéis el apuntado Muy bien, muy bien Pues ha dicho que podemos utilizar el vehículo, ¿no? Sí Vale Pues antes que nada Bueno, voy a subirme al vehículo ¿Cómo era esto? Ah, vale R2 Perfecto Voy a coger aquí Esto para mí, ¿verdad? Y menos lo va a ver No me voy a entretener hablando contigo, mujer Lo siento Tengo cosas que hacer Y la primera cosa que tengo que hacer es coger el... Esto Este artilugio que tiene esta mujer Que tiene un boomerang Un quishbik Un quishstick Venga Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí Vamos a utilizar el quishbik Vale Muy bien Aceptamos ¿Cómo se lanzan? Eh, L2 Vale No No hay tiempo, ¿no? Claro, siempre tiene que haber tiempo Toma Toma Vale Esto es facilito Esto es para que no lo den nada más Para practicar un poquito con el botón Cosa que, bueno Ya sabemos No de sobra No me queda tiempo Toma Eh, 24 Superado Vale ¿Me lo vas a dar ya? Muy bien Eh, acabas de recibir 5 quishbik Ah, vale, vale, vale Esto es que se agotan No me acuerdo cómo se cambiaba Ah, vale, aquí Aquí tenemos esto Que no sé cómo se pone el arma Puño, vale La pistolita Ahí Acabo de tirar un quishbik ¿Puedes cogerlo? Cogelo Bien Vuelve Vuelve Pero, claro Ahora tenéis que cogerlo Si no lo perdéis Vamos a ver con Halen Que es este tiparraco De aquí abajo Igualmente, amigo Venga, tío Que tengo que hacer una misión Que tengo que jugar Que tenemos que divertirnos Sí, el termo Te lo vendo Veis, muy bien Todavía me acuerdo de ti y de tu cara Amiguito Sí, necesito una cosa Eh, necesito el monocular Que son 25 Y tenemos 50 pavos Y este vale 25 No lo vamos a comprar porque es una mira No la compramos y ya está Esto que era Vendas Me las compro Vale, ya estamos Perfecto Y ahora con el binocular Pues tenemos ¿Qué pasa? ¿El vendedor también compra? Que sí Te estoy viendo A mí también tengo un binocular No me he fijado nunca En este tipo de aquí arriba Nunca me había fijado, tío Tiene cara de... Ahí te quedas Bueno, nosotros vamos a hacer la misióncita esta Vamos a matar aquí unos mutantes Pues ya sabéis que es el mundo apocalíptico Ha caído un meteorito Eh, cuadrado para impulsarte, vale Tenemos un turbo Muy bien Vamos a impulsarnos No tengo problema Vámonos Se me acaba de acabar el turbo Pero bueno, no pasa nada Bueno, como veis Está guapo La verdad es que el mundo este apocalíptico así Mola muchísimo Nosotros hemos llegado a una nave Que estaba claro Está en el espacio O sea que a nosotros nos afectó La caída del meteorito Bonito coche Pero no puedo cogerlo Bueno, hemos llegado Están aquí a la derecha Por aquí ni nada, ¿no? Bueno, como tenemos el catalejo Pues ahora podemos apuntar con el catalejo Y matarlo mucho más fácil Y con más precisión Eh... ¿Es por ahí abajo? Pues yo creo que sí Sí, pueden mirar aquí La calavera de la muerte Venga, vamos adentro No tengo problema, eh No tengo miedo Sí, ya sé que se corre con el R3 Y con el X Entramos en la guarida La guarida de los mutantes Vamos a dar caña a esta gente Y vamos a hacer aquí el más más Sobrevivir Luchar por nuestra vida Ahí tenemos a los mutantes Reis Goats Y Doge Esto me parece que son carreras Lo de Goats y Doge No sé si no lo recuerdo Aprovecha Cobertura Franquear Vale Venga, vamos Cervi30 Un saludo Que te estás conectando Desconectando Pues un saludo Elimina todos los bandidos Que encuentres Facilito, ¿no? Nos podemos agachar aquí Para ir sigilosos Pero Eh... Puedes sacar cuerpos Sí, pulsando X Saqueamos los cuerpos Estoy jugando la versión de Play 3, eh Saqueamos ¿Qué tiene este? Latas de comida 5 dólares Eh... Balas de pistola Muy bien, muy bien Muy bien, tío Me has dado aquí Esto está pudrefacto todo, eh Podemos correr Podemos Mirar con nuestro catalejo Y disparar Vaya, por Dios Esta piedra que hace aquí Eh... Del meteorito Vamosos Vámonos Bueno, como veis Esta gente No se anda con chiquitas, eh No, no, no No se anda con chiquitas Este debe ser el último que mataron Muy bien Caníbales Asesinos Mutantes Vais a apagarlo todo Eh... ¿Qué ha dicho? No me he enterado Ah... Taque cuerpo a cuerpo Vale Agacharlos en el círculo Bueno, la verdad es que este juego A mí me gusta muchísimo, eh Este ángulo para saltar, vale Y cogemos el Aerosol de Ufe Bueno Vaya Bueno, lo llamamos un aerosol No tengo problema Yo me llevo todo lo que encuentre, eh No tengo problema Eh... Vale, va a saltar Por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están los mutantes? Espérate, eh Aquí debe aparecer El E1 Va a hacer el zoom Con el catalejo No lo podemos quitar también, eh Veamos una radio Aquí tenemos Para abrir Pero necesitamos Unas ganzúas Necesitamos Eh... ¿Cómo se llaman? Tritul... Tritulacierras Lo llaman aquí ¿Vale? Para abrirse azorraduras especiales No hay ganzúas Hay tritulacierras Vale, vendas No me acuerdo Cómo se curaba Vale, sí Aquí están Voy a agachar Porque acabo de escuchar A alguien que dice Que necesita Otro cuchillo Mierda Mierda Empezó la fiesta Gente Oye Toma, amigo Le he matado Con el quipit este Con el boomerang Le he matado Sí señor Encima tenemos 5 Porque le hemos recuperado Y el que se había pirado ¿Dónde está? Se ha pirado uno Está allí Va, no le doy Pero ni de coña Vamos a cargar Aquí quitaremos munición ¿Puede ser? Ahí los soles Objetos pequeños No sé Serán para vender Aquí Podemos mirar aquí No No, no se puede No se puede Qué rabia Eh, eh Periódicos Trapos Trapos que nos valen También para hacer vendas Para curarnos Vale No hay nadie Es triángulo para saltar Vale Que no hay nada por aquí Tétrico, eh Tétrico Muy tétrico Pero muy divertido el juego, eh Muy divertido Aunque gráficamente falle Es muy divertido Y es de lo que se trata, ¿no? De que se ha divertido los videojuegos No hace falta tener unos buenos gráficos Ni leches Aunque tenga una buena historia Y sea divertido Nos vale Y nos sobra Por lo menos a mí Así que Y este lo es Lo es, lo es Eh, por donde tengo que ir Eh, por aquí Me he liado la guía Esto se dedicará a pintar Toma 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 Al suelo, amigo Vale Vuelve a por más Que los tengo rebajas Dos pavos Tío, me ha dado Dos pavos Dos euros Dos euros Me ha dado Ah, que hay algo Es esto Kit electrónico No vale para hacer también hacer Coches celibriquitos Con bombas No voy a polear mucho más Eh, esta puerta ¿Por qué aparece Este signo, tío? No lo sé La musiquilla, eh Mola, eh Ah, jeje Los grillos han sobrevivido Al meteorito Se oyen grillos por aquí Cric, clic, clic Eh, vale Pues nada Vamos a ir por aquí No hay nada más por aquí Para mí No hay nada más Así que Hostia Joder Qué tiracos ha llevado, colega Qué dolor, eh Qué dolor Dos dólares, tío Dos piedrolares De mierda Ya te vale No hay más gente No sé ¿Dónde cojones Ha salido de aquí, no? Por ahí arriba estaría Echamos un vistacillo Por aquí Vamos a hacer un vistacillo Por aquí No sé Si os he hecho bien Vení por aquí Eh, eh ¿Qué es esto? Carta coleccionable Vale Eso es para un minijuego Que hay De cartas Tipo las caravanas De Fallout 3 Parecido No recuerdo muy bien Algo así era No estoy muy seguro Lo de las cartas No lo recuerdo ¿Esto qué es? ¿Para disparar aquí? Coño Vamos a darle con el Suelo ¿Dónde está mi Quisbit? Lo he perdido He perdido mi Quisbit Ah, solo tengo cuatro ¿Por qué no ha vuelto, tío? Ahora está ya por aquí Búscalo Una estatua Una estatua De algún sinvergüenza De algún sinver Mira Bonita estatua Bonita arquitectura Uff Esto no me gusta nada, tío Mierda Estamos boca abajo Correcto Esto recuerda también A la película de Mad Max, ¿no? Yo recuerdo que le pillaban Al tío Le capturaban A la sala de ejecuciones Y me va a quitar la pipa Colgado los pies boca abajo Bien Uff Pobrecito Pobrecito Espera no acabar con él Ahí está mi pistola Quieto Hostia, qué puñalada, tío ¿Cómo va esto? ¿Qué es esto? Estás a punto de morir Los Nanotritos De tu cuerpo Pueden reanimarte Y neutralizar A los enemigos Cercamos Ah, vale ¿Puedes hacerlo? Vale, vale, vale Fíjate ¿Qué pasa, tío? No me entero Pero Ahí está Todo me electrocutado Vamos Bueno, pues nos dan una segunda oportunidad Con ese sistema Tan 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 complicadillo De momento Bueno, nos tienen aquí colgaditos, eh No sé de dónde Madre mía Lo que tienen allí, colega Putos cabrones Locos Locos Desgraciados Mira Las que tienen aquí, lia Tío Esta gente Esta gente no está muy bien, eh Criminales A tope Y este Tres cuchillitos Clavadito Nada Molina zapatillas No me las puedo llevar Vámonos, anda Vámonos Vámonos ¿Por dónde? ¿Por allí? Oh, sí Sí, sí, sí Por allí ¿Qué dice? El Yermo es un lugar peligroso Recuerda guardar Pronto Y a menudo Yo no voy a guardar Ni pronto Ni a menudo Justamente las dos cosas Que no voy a hacer El círculo Nos agachamos Sigilosos Vamos a coger aquí Balitas de la pistolita ¿Se puede romper? Vaya, vaya mierda Esta puerta no se puede abrir Así que tenemos que continuar por ahí ¿Y yo por qué había agachado? Bueno, vamos a ir agachados Porque nos lo han dicho Toma Vas a pintar De rojo Lo vas a pintar ¿Lo han visto? Aquí no hay nadie ¿Dónde está? Pero ¿Cómo me ha visto, tío? Pero Amigo Ay, ay, ay Ay, la musiquilla Ay, la musiquilla Como os gusta Ay, que sufra Y la cama Para hacer guarerías Mírale, mírale Fue Tiraco se ha llevado, tío Así que vivo Si te vas a desangrar Toma Tiraco en la pierna Que se ha llevado Da la cara Por si acaso Uf, uf Se pone la cosa interesante Esto mola, mola Tiraco que me he llevado Que me he quedado aquí Medio tonto Ponte al mismo sitio Toma Vale Ya no vas a correr Más las olimpiadas A ver Tú que entrabas Por aquí Está un machote ¿Y este? Que tiraco Más Sí Oh, ese sí Ese sí te ha dolido, amigo Ese sí te ha quedado Todo con él Balitas por aquí ¿Vale? Bien Voy a levantarme Espérate que sigue la música Espérate Espérate que esto no acaba ¿O no? Menuda misión Nos ha dado el colega Eh, ¿puedes cogerlo? Muy bien Vale, y desde la pipa Tenemos 130 balas ¿Y esto? No sé qué es eso Un globito Un globo Una mina Una mina voladora La música, tío Que salto pegado Le faltan muchos Muchos toques Le faltan Y a este juego Podrían sacar la segunda parte Ahora van a nuevas generaciones De consolas Que tengan este mismo problema De gráficos Que tenga que cargarlos Vaya, por Dios Seguro que le pasa lo mismo que a este A ver ¿Quién más va a aparecer por ahí? ¿Nadie? Bueno, pues eso es buena señal Que no aparezca nadie ¿Qué es esto, tío? Tengo ni idea Parece como minas Para que no se acerquen Hostia, ¿por ahí podemos subir Y pillar este globo? Bueno, no lo sé Nosotros vamos a seguir por aquí Mírame Hostia, mira cómo ha caído, colega ¿Me vas a dar el fliswick? ¿Me vas a dar el fliswick? Hostia Toma A ver ¡Culo! Toma Me sobra la munición Levántate, anda Levántate Y agáchate Que vienen Mira este Que se impulsa en la pared El notas Interesante ¿Os está gustando, que sí? Sí, 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 sí Eh ¡Cucu! Se asoma el capullo Pervertido Asomas El teléfono Llama Llama a tu familia A ver si sigue viva Vale, por aquí no podemos La cama No me voy a tumbar ahí Ya está claro Menuda pocilga Vendas ¿Me puedo curar? ¿Cómo se curaba? No, no me puedo curar Vale No tenemos nada más Bien Vamos a robarle a este A saquearle A estos dos sin ver Todo sinvergüenza De estar aquí Mira la tele de plasma Todo va a la tele de plasma Hombre Para gastarles dineros A ver A ver ¿Quién aparece por aquí? Ninguno más Hostia ¿O tirolina? Sí, sí Toma La croqueta La más croquetilla Van por tirolinas Y todo Está muy Muy a tope Esta gente Y este Ha venido De De ahí De ahí arriba Ha venido Pero No sé para qué ha venido La verdad Para morir Para morir Sí señor Vais a morir todos Hostia Vale Este va a venir por aquí Voy a cargar Que me da tiempo Mira Ya viene con la Con la mano En el pecho Si no se te meto galleta Con la pipa Vas a ir corriendo Este hace fallo De la música Tío Mira, mira Si son como monos Ahí Da vueltas La vuelta de retas Hombre A ver El otro ¿Dónde está? Yo no me estoy Escondiendo ¿Eh? Hostia Que tiraco Que tiraco Más elegante ¿Vale? Sí Ha muerto Bien Bueno Este juego Tengo que decir Que tiene DLCs También Y que están Muy bien Uno de ellos Es Por las alcantarillas Muy recomendable O sea Que el juego Viene completito Viene completito Este juego Está baratito También Ahora mismo Está tirado de precio ¿Eh? ¿Y dónde voy? Me he metido Por aquí Por meterme ¿Sabes? Voy a mirar Por aquí Primero Voy a saquear A este Ah vale Sí Pues iba bien Sí Pero voy a saquear A esta gentuza Hombre ¿Por dónde era? Por aquí La musiquita Con uno de los nervios En este baño Tan elegante El vídeo que recuerde No había luz No se podía dar Ningún interruptor De luz No teníamos linterna Y nada de eso ¿Qué tenemos aquí? La paca Bueno Como veis Escenarios De cuando era Vamos a agacharnos Así podemos Matarle De un golpe En la colleja ¿Qué va? Tío Se me ha girado justo ¿Qué va? No me ha dejado Tío No me ha dejado No me ha dejado Espérate Mira, mira, mira Mira, te he visto Espérate Que no estás solo ¿Verdad? No te veo No te veo Con el cadáver Aquí en medio No te veo Toma, hombre Ahí Para que te tomes En el sofá Vale Parece que está limpioso Aquí tenemos botellitas Cervezas Cervecitas No las vamos a ver todas Aunque se ve un poquito caducas Pero No podemos pedir más Vale, por aquí no hay nada Bueno, pero estamos en un edificio, eh Un edificio de viviendas Estamos Bueno, el fuego está bien hecho La verdad Está bien, hombre Para la época que es el juego Está bien Estaba el asqueroso este Que le vamos a matar desde ahí arriba Granadas ¿En serio? Granadas, tío A ver, a ver, a ver Toma Mira la mano La mano y los pedazos de carne Del pobrecito que se desintegran Granaditas Muy buenas Muy buenas Esas granadas ¿Hay alguno más por ahí? Mira este Espérate, espérate Que A ver la inteligencia artificial Que tal Vale Nos hemos comido un Un botiquín Voy a poner los Quibits estos Los Quistic Y el que he desintegrado No puedo robarle nada ¿No? Eh, eh, eh Ah, podemos robar a las máquinas La pasta La pasta de antaño Se quedaron aquí Pobre gente, tío Pobre gente ¿Por dónde voy? ¿Puedo ir por aquí? Ah, bueno ¿Puedo saquear a toda esta gente? Estos son los que he matado Desde Desde arriba Y los que he matado ahora mismo Eh, vale Ah, tirolina Tirolina Podemos usar la tirolina Pues voy a mirar primero Por aquí atrás Creo que podré pasar ¿No? ¿Sí? ¿No? No No podemos pasar gente A la tirolina Vámonos a la tirolina Así es lo que decía yo A la tirolina Vamos a la tirolina ¿Dónde iremos? Ah Mira qué bien Acaba con los bandidos Vuelve junto a Dan A Dan Vale, pues hemos acabado Con los bandidos Mirad dónde estamos ¿Os acordáis que yo Había mirado por aquí E iba a subir por aquí Y me encontré en las piedras? Pues estamos Aquí justamente Bien Ahora tenemos que salir de aquí Por aquí Pues bien He salido airosos De esta primera misión De Reis Que era matar a esos bandidos Para que no delataran a Dan Por habernos ayudado A escapar O por tener Por tenernos a nosotros En su poder Bueno, pues este Reis Os lo recomiendo a todos Que lo juguéis Que lo probéis Y ya llevamos media horita O sea que Vamos a dejar aquí En este Cuando cargue esto Que tarda un poquito En cargar Tarda ahí Dale vueltas al disco Dale vueltas Al Twitch Beach Este Dale vueltas Perfecto Vuelve junto a Dan A Gar Bueno, pues hemos ayudado a Dan Para que no le delaten Esta gentuza Y que sepan Que nosotros estamos con él Así que Ya estamos libres Entre comillas Vaya, vaya figura Vaya escultores Que están hechos aquí Así que gente Me voy a quedar por aquí Dando un rulo Por el yermo de Reis De este Magmas Este Magmas Es que es un Magmas La verdad Es un Magmas Es un Magmas Al por aquí había algo Yo creo Ah, no, no Esto es otra misión La de los Pepinos Esos Otra misión Cita que hay por ahí De activar Estos Torpedos Así que gente Me voy a dar una vueltecita Con mi motocarro Esto pa' qué era Esto me va a quedar Unos buzones Pero no recuerdo pa' qué era Vamos a mirarlo Buzón Stanley Express Stanley Express Siempre busca conductores Dispuestos A hacer repartos peligrosos Más información En Wellspring Wellspring Es otra ciudad Otra, bueno Otra ciudad Entre comillas Que está por aquí Por el yermo Bueno gente Por nada Muchas gracias por estar ahí Dar un like Un favorito Un compartir Y muchísimas gracias a todos Yo me voy a quedar aquí Dando un rulo Esto me tiene freno malo Un círculo yo creo que es Pero necesito velocidad Así que me he quedado aquí Dando un ruleta Con nuestro gran héroe Del arca Que ha venido del Del pasado Ha revivido El pobre Y bueno Mira Aquí tenéis Una misión Ahora que estamos Os lo voy a enseñar Hombre Las cloacas Esto es del DLC Para entrar por las cloacas Para el DLC Esto es uno de los DLCs Venís aquí Y habléis con el Con Staker Pero no podemos entrar Necesitas un contenido descargable Para tener acceso A mapas de las cloacas Hacia tu código Es que En el contenido descargable Uy Que me estoy durmiendo Claro que sí Stakes No te preocupes Que yo no quiero No voy a bajar No Stakes Con su pala Un busca tesoros Bueno Me quedo aquí con Stakes Me quedo con Stakes Aquí Y a ver si le convenzo Para que me abra la cantarilla Y bajar Ahí al DLC directamente A saco con la pistola Bueno gente Pues muchísimas gracias a todos Darle un like Un favorito Un compartir Y muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo De lo que sea Un 333 Recién Evil 6 Evidencias del pasado Retro Lo que sea Muchísimas gracias A todos los nuevos suscriptores Y a todos los antiguos Muchísimas gracias a todos Adiós Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias